Bien, seguimos, seguimos en Santiago de Cao y vamos a formularles también la pregunta que los sandagueros nos hacen llegar a nuestra mesa de redacción respecto al Palacio Municipal. ¿Qué proyectos se tiene? Han pasado los años y no se ve ningún crecimiento, ninguna mejora. Por esas razones quizás, Regidor, que todo está centralizado en Cartagena. Bueno, no tanto así, sino que yo quisiera aquí para, porque a veces los pobladores opinan en la radio, en Tele3, y yo le doy la razón porque desconocen el trabajo que hacemos nosotros, porque aquellos pobladores que opinan me ven pasar, no me preguntan, y si ellos consideran que soy su regidor de aquel, pues deben preguntarme. ¿No habrán sido su regidor? Bueno, no, ahorita no, pero referente al Palacio Municipal, yo planteé y fundamenté, yo hice un pedido para la nueva construcción de un Palacio Municipal y me lo aprobaron en sesión. ¿Con qué finalidad? Aparte de que todas las oficinas se acarreen aquí a su lugar de origen. Y es la forma también de darle viabilidad económica al pueblo, porque mientras todas las oficinas estén aquí, hay más afluencia económica, ¿no? Los restaurantes se aperturan, más movimientos, también le damos vida al pueblo, pero yo he hecho eso ya, ya ha sido aproximadamente hace cuatro o cinco meses. Igual también el alcalde está presto a esa cosa y también él es exigente y es importante, ¿no? Por ejemplo, él me pidió el diagnóstico a los primeros meses, el diagnóstico situacional del distrito, y yo le hice el diagnóstico. ¿Ha alcanzado? Claro, mejor dicho, en una reunión, el diagnóstico situacional con referente a las tapas de agua, de desagües, los montículos, los montes, o sea, todo eso ya tiene pleno conocimiento, tenemos, ¿no? Si el pueblo a veces desconoce esos temas y a veces hace una crítica tal vez no destructiva, debe ser constructiva, ¿no? Porque... Definitivamente, con respecto al proyecto que se tiene pensado más adelante, pues, enrumbar o que se pueda concretizar, ¿no? Respecto al Palacio Municipal. Claro, sí, yo lo pedí y me aprobaron. Aquí el problema es hacer el seguimiento, hacer el expediente, la ficha técnica, y luego buscar el financiamiento, porque es importante, aquí tenemos espacio. ¿Se está priorizando para este año? Verdad que hemos empezado este año, no lo podría decir, pero sí, el alcalde ha estado presto a ese tema, es cuestión de conversar en estos meses, porque también el distrito es grande, estos temas también de vital importancia, ¿no? No podemos centrarnos... Este es mi pueblo, lo quiero a mi pueblo, para este pueblo hay obras, y hemos exigido, cuando yo integré la lista de mi amigo, un gran... Si se ha invertido, regidor, en un proyecto de seguridad ciudadana que bordea casi los 9 millones, ¿por qué no tener un Palacio Municipal? Claro, por eso te digo, pues no se puede adelantar juicios, no se puede adelantar cálculos. Aquí hay que hacer una opinión responsable, y yo encamino ese tema. Primero me reúno con los equipos técnicos, darle viabilidad, y ese es el camino. ¿El seguimiento? Sí, el seguimiento, es parte de nosotros también, ¿no? Parte de la fiscalización también hay otras cosas que lo hacemos. Así es, mi estimado amigo, muchas gracias por la entrevista, cualquier momento estoy a disponibilidad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.